Primero preguntarte cómo has estado, cómo se ha vivido todo este tiempo, cómo has estado con tu familia, cómo ha sido esta cuarentena, había empezado bien el año para ustedes, venían con buenos resultados y ahora ya son bastantes semanas de encierro, de entrenamiento muy distinto al que están acostumbrados. ¿Qué tal? Gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buenas noches a todos ahí, espero que estén todos bien. Sí, es raro, diferente de la manera que estamos entrenando, pero bueno, entiendo que la única manera que tenemos es mantenernos lo mejor posible, sabemos que por ahí en este tiempo, y lo sé que se va a perder un poco, más que nada los que no tenemos la oportunidad de poder salir a correr a un parque o tener alguna cinta para correr, creo que la parte aeróbica vamos a perder un poco, pero bueno, la idea es que cuando vuelvan los entrenamientos estar lo mejor posible, más que nada en el peso, no irnos en el peso porque al estar 24 horas encerrado, uno empieza a tener algunas ansiedades que antes no tenía y empieza a querer comer un poco de más, así que bueno, ojalá que volvamos todos bien, que supongo vamos a tener algún periodo de adaptación. ¿Y cuál ha sido tu ansiedad? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido tu antojo en este encierro? No, yo tengo mis permitidos que los uso los fines de semana, los sábados, más que nada, que por ahí la mente y el cuerpo sabe que es sábado y por ahí a la noche me tomo mi Fernet, me tomo, me tomo, me tomo por ahí, alguna sábado argentina, pero siempre moderadamente, cuando se puede. Sí, siempre moderado, eso es lo importante. Bien, vamos a empezar el reloj, empieza Muñoz, por favor, como la vuelta del reloj, vamos atentos al turno y todo eso, Marcelo Muñoz empieza. Dale, parto yo, Walter, gusto saludarte amigo y consultarte un poco por lo que ha sido este año para ti en lo deportivo, hace un año atrás habías dicho que se te había complicado la posibilidad de llegar a la U, llegaste en un momento que era súper difícil con todo este tema del descenso y arrancaron de buena manera, si nos pudieras analizar un poco cómo fue tu llegada y cómo fue este comienzo de campeonato. La verdad que me sentí bien porque, primero que lo estaba esperando hace un montón de tiempo el poder venir a la Universidad de Chile, volver al país, de poder retirarme acá, que sea mi último equipo y por suerte se dio. Y después feliz porque en el club, tanto los jugadores como toda la gente que trabaja ahí me han acogido re bien, me siento como si el tiempo no hubiese pasado en estos 10 años que me fui y cuando uno está cómodo en el lugar lo lleva dentro de la cancha. Creo que el equipo ha mostrado que tiene buenas virtudes, obviamente tiene algunas falencias como todos que las tendremos que mejorar, pero creo que en líneas generales el equipo arrancó bien a lo que se había visto por ahí el año pasado, en la urgencia en la que estábamos. Creo que en estas siete fechas hemos demostrado que no sé si estamos para salir campeón, pero sí que estamos para pelear allá arriba. Ojalá que lo podamos hacer hasta el final y que el fútbol vuelva lo antes posible para poder seguir en esa caminada. Obviamente que esto nos para un poco, nos saca un poco del foco, pero creo que si hubiésemos arrancado mal estaríamos hablando, teniendo 24 horas para hablar, sin fútbol para ver, creo que sería todo diferente. Bueno, lo mío es simple. Primero un pequeño homenaje porque el papá de Walter era empleado judicial. No lo conozco yo a Walter, nunca he charlado con él personalmente, pero sí sabía de su padre por una amiga jueza que tenemos, Patricia Sarti, y sabemos que el viejo era muy querido en el lugar donde trabajaba. Así que ese era el pequeño homenaje y sé lo que debe estar sintiendo Walter. Walter, mi pregunta es muy simple. ¿Por qué no hay más Montillo? ¿Por qué carecen, estamos careciendo de jugadores, creadores de jugadores que se animen a hacer cosas diferentes? ¿Por qué el correr es más importante que jugar hoy día? Hola Vichy, un gusto para mí poder hablar con vos. Tantas alegrías que diste allá por Argentina. Bueno, la verdad que conocerte mediante una cámara por ahí no es lo mejor, pero ya tendremos nuestro tiempo para conocernos. Gracias por el homenaje a mi viejo. Mirá, yo creo que tanto en Argentina, te digo en Argentina porque fue mi último tiempo que me tocó estar allá y que por ahí podía haber un poco de inferiores o algunos chicos que venían a entrenar con nosotros. Yo creo que dejaron de crear enganches en las divisiones inferiores. Creo que es algo que se tiene que retomar. A veces, como decís vos, se prioriza la parte física antes que la técnica. Y si eso viene comandado de abajo, de las bases, de las inferiores, es muy difícil que arriba llegue un chico con una cualidad técnica que por ahí antes era más vistosa. Yo creo que tendrían que empezar desde abajo a darle más prioridad a ese tipo de jugadores. Yo soy, bueno, vos jugaste también en esa posición y la verdad que es una posición tan linda para jugar. Es difícil, pero es muy linda a la vez. Entonces creo que tendrían que preparar a los chicos que tienen ese don de poder jugar en esa posición de la cancha, porque en esa posición de la cancha tenés menos segundos para pensar, tenés que ser muy rápido, no solo con los pies, sino con la cabeza, tener un segundo antes a ver lo que vas a hacer. Creo que si los preparan mejor desde las inferiores pueden llegar muchísimos más jugadores en esa posición. Hola, Walter, Juvenal por acá. ¿Qué cambió en la U? Hasta el año pasado yo sé que tú siempre estuviste informado de las cosas que ocurrían en el club o en uno de los clubes de Tus Amores, pero problemas de camarín, algunos desequilibrios en las contrataciones, algunos técnicos en la forma en que entraron y en la forma en que salieron, y pareciera ser que este año a la U llegó cierta estabilidad. ¿Esa estabilidad la sienten ustedes desde el camarín? Yo creo que sí, porque desde el comienzo, mismo no habiendo empezado con el pie derecho, porque tuvimos dos derrotas los primeros dos partidos, los perdimos y uno fue una final con el archirreval, que uno nunca quiere perder, y por ahí cuando arranca el año, y ya cuando vos venís del año pasado que las cosas no se están dando y arrancás así, da que pensar. Pero creo que desde el primer minuto nos pudimos enlazar en un vestuario y hablarnos las cosas y decirnos qué íbamos a pelear este año y que acá no se salva uno, ni dos, ni tres. ¿Nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos? Creo que hay un mensaje claro entre todos, entre los más grandes que se quedaron, los que llegamos, como Larry Bay, como yo, que somos tipos que ya recorrimos bastantes clubes, que sabemos más o menos cómo se maneja adentro del vestuario, y con los chicos que entienden por dónde tenemos que ir, creo que qué es eso que cambió. Yo no te podría decir lo que pasaba el año pasado en el vestuario, porque obviamente que yo no estaba, y hablar por ahí de jugadores que no están ahora o de las cosas que vivieron no sería ético de mi parte. Pero sí que ahora se ve un comportamiento del plantel que todos tiramos para el mismo lado, y cuando no se gana o cuando no se logra el objetivo, también lo sufrimos todos, no es que lo sufren uno o dos. Creo que es la única manera, si nos abrazamos entre todos, no solo con los jugadores, sino con el cuerpo técnico y los dirigentes también que estén involucrados en la causa, porque no solo somos nosotros los que entramos a la cancha a jugar, sino que durante la semana hay mucha gente que a nosotros nos ayuda para que las cosas nos vaya bien. Entonces, creo que eso se ve plasmado dentro de la cancha. Yo me acuerdo del primer partido con Guachipato, que fue después de haber perdido la final, que yo les dije a mis compañeros, a mis amigos, que yo vine acá a salir campeón, no vine acá a salvarme del descenso. Y si nosotros peleamos el campeonato, automáticamente vos del descenso te salís. Y creo que todos entendemos por dónde tenemos que ir. Ahora nosotros estamos todos pensando, estamos a cinco puntos de Católica, y no miramos para abajo. Y creo que eso es un cambio de mentalidad importante. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que estamos viviendo no había pasado nunca antes. No había pasado nunca antes en el mundo, en el planeta, no había pasado nunca antes en el fútbol, no había pasado nunca antes en el periodismo, y por lo tanto todos tenemos sensaciones distintas con respecto a lo que estamos viviendo. Desde el punto de vista personal, tú tuviste pérdidas y a distancia, lo que es muy doloroso, pero por otro lado, has podido estar, me imagino, con tu familia más tiempo del que nunca antes dispusiste para estar con ellos. Con todo lo que nos duele a todos no estar en el fútbol, no estar en el día a día, quiero preguntarte desde el punto de vista personal qué ha significado todo esto para ti. La verdad que el bolillero me salga a mí por que le haya pasado a mi viejo, a mi abuelo no se sabe porque no le habían hecho el test, la verdad que es difícil, difícil porque uno a la distancia, y estando cerca tampoco uno puede ayudar con todo esto, porque, a ver, cuando te toca de cerca, por ejemplo, a mi viejo no lo pudieron velar, se encargó la clínica, el hospital y nada más. Entonces, es algo muy atípico, es algo que si bien nos toca de cerca, vos no te podés pedir de la manera que querés. Yo podría haber viajado, podría haber pedido un permiso, pero la verdad que era poner en riesgo a mi familia que tengo acá, a mi señora, a mis hijos, poner en riesgo a cualquiera que esté trabajando en el aeropuerto, cualquiera que esté por la calle, porque hacer un viaje de un día para no poder despedirme por ahí de la manera que uno quiere, también es una locura. La verdad que lo que se está viviendo, obviamente, como vos decís, es anormal, algo que nunca pasó, pero bueno, es donde más fuerte nos tenemos que poner como sociedad, donde uno tiene que ayudar al otro y darse cuenta de esta magnitud que tiene este virus, porque antes de que llegue acá, todos pensábamos, y me incluyo, no es algo que le agarra a los grandes o a los que tienen problemas cardíacos y demás, y la verdad que cuando llegó nos terminamos dando cuenta de que le puede pasar a cualquiera, y cuando te toca de cerca, la verdad que lo sufrís, lo sufrís, porque a ver, uno espera que las cosas o cuando tiene la pérdida de algún familiar o de algún ser querido sean por causas naturales, que sean por causas de la edad o que sean por otras causas, no por algo que vino de otro lugar y te tocó. La verdad que hay que ponerlo, yo de mi parte trato de ponerle el pecho, seguir adelante, sabiendo que tengo tres nenes, que me necesitan, que necesitan que esté bien, que la siga peleando, y son piedras que nos van poniendo en el camino. Me tocó a mí, le puede tocar a cualquiera y a mucha gente que por ahí está viendo su programa le ha tocado también, y la verdad que es algo muy doloroso, pero bueno, lo único que les puedo decir, con mi experiencia, con que me tocó a mí, que se cuiden, que traten de hacer lo mejor posible para no contagiarse uno y no contagiar al otro. Obviamente que las cuarentenas son para cumplirlas, y entiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar, lamentablemente, hay gente que tiene que salir a la calle a buscar el pan, porque si no la familia no come, y entiendo que hay gente que prefiere contagiarse a no comer. Entonces, es algo muy difícil, pero bueno, la gente que tenga que salir, que tome sus recaudos, que se lave las manos, que use el tapabocas, que trate de respetar la distancia, y así nos vamos a cuidar entre todos. Walter, te habla Marcelo, un gusto. Mirando todos los partidos de la U, especialmente los de visita, han sacado buenos resultados, después lo que pasó con Cochipata, han sacado buenos resultados. Los de local, hablándolo con Caputo, están complicados más de la cuenta, con Edgerton, con Coquimbo, es ahí donde tienen el problema, porque a pesar que lo empatan, podrían haber perdido los partidos, pero es ahí donde no encuentran el camino, esa idea, tienen Datil y Arangui, hay un cansancio, se nota, porque te pegan bastante, porque encaran muchísimo, pero ahí en esos últimos minutos, uno no encuentra ese camino, y uno dice, ¿cómo lo podemos ganar los partidos de local, que son los que más nos complican? Mirá, yo creo que de local, estamos fallando algo, y yo lo hablé con Hernán también, porque bueno, hablamos las cosas, para tratar de todos mejorar, desde algún punto, y creo que de local, nos está pasando, que queremos hacer el segundo gol, antes del primero, es algo que, que por ahí la ansiedad, y las ganas de la gente, de querer que nosotros, ya vayamos ganando, nosotros estamos llevando esa ansiedad, y ese nerviosismo, a querer, ganar, a veces de local, como sea, y nos olvidamos, que tenemos 90 minutos, para jugar, por ahí, ahora, que estoy de afuera, uno de adentro, en la vorágine, de querer ganar, de querer hacer las cosas bien, quiere, como te digo, hacer ataque por ataque, y a veces eso, donde nosotros, nos complica más, porque tenemos jugadores grandes, tenemos, se estaban jugando partidos, con 36 grados, y la verdad, que nosotros tenemos que, que administrar, un poco más la pelota, y tener un poquito más de paciencia, creo que de visitante, esa paciencia la tenés, porque el nerviosismo, pasa para el lado de ellos, no se juega con hinchada visitante, entonces, como que jugás con la tranquilidad, que sabés, que tenés los 90 minutos, por ahí nos está, nos está pasando eso, eso es lo que yo creo, yo creo que, que por ahí nos está pasando eso, y algunos partidos, que vi el año pasado, jugar de local, también pasaba lo mismo, el nerviosismo de la gente, a veces se llevaba dentro de la cancha, a querer ganar, porque hacía muchísimo tiempo, y los pocos partidos, que había ganado la U, te empezás a poner nerviosos, y si no conseguís el gol, en los primeros 20 minutos, ya empezás a pensar, que no lo vas a lograr, y lamentablemente, te quedan 70 minutos más, para jugar, creo que, que esa tranquilidad, y, 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 eso, los grandes, se los tenemos que pasar los más chicos, porque obviamente, que me hago cargo, de querer, de no pasar por ahí, la tranquilidad, y que tenemos esos 90 minutos, para ganar, y te lleva a tener un desorden, que por ahí, de visitante, no, no lo tenés, así que, que creo que es un punto a trabajar, no es difícil de trabajarlo, es más que nada, poder, tener una tranquilidad, durante 90 minutos, y no solamente, los primeros 20 minutos del partido, creo que es, que es trabajable. Walter, ¿cómo estáis? Lucho, por acá, me alegra de verte, regreso, tenemos un gran amigo en común, que es el Pipa, así que, me alegra saber que estás bien, que, que Santino está, está bien de salud, lamentable lo de tu familia, pero, la verdad que, has dicho sabias palabras, y la verdad que, la fortaleza que demuestras tú, durante todo este tiempo, creo que es un ejemplo a seguir, para todos los chicos que vienen creciendo, tanto en la U, como en otros clubes, vivimos hace un tiempo atrás, tú, prácticamente, que dejaba el fútbol, por, por tus lesiones, y, y tú comentaste, que trabajabas con un entrenador, que había, un quinesiólogo, que te había prácticamente, recuperado de todo, y que tenía, en perfectas condiciones, lo vemos en el regreso de, de la U, el buen nivel que han mostrado, me gustaría que nos contara, un poco de, de ese trabajo, de cómo lo haces, cómo lograste recuperar, esa seguida de lesiones, que, que te mantiene hoy día, al nivel que estás, y que, y claramente, demuestras que, que tienes para mucho rato, seguir jugando. Mirá, bueno, yo conocí al quinesiólogo, que era de Tigre, ahora está, está en Boca, Riquelme se lo llevó, a Boca, eh, me enseñó una, una serie de ejercicios, que por ahí no los hacía, que yo no le daba, eh, demasiada importancia, a algunos ejercicios, que son simples, me decía que, que yo tenía que fortalecer mucho, los isquios, y, y, y los gemelos, porque tenía un problema, eh, que siempre me lesionaba, la parte posterior, de, de mi cuerpo, y me enseñó algunos ejercicios, yo entendía antes, eh, y mirá que me, que me costó, porque lo conocía él a los 34 años, eh, yo pensaba que antes, si hacía mucho gimnasio, como que llegaba cansado al partido, decía, no, para qué voy a hacer tanto, si, si después tengo el partido el domingo, capaz no aguantaba, y al final me terminé dando cuenta, que es al revés, que vos cuanto más fuerte estás, más vas a aguantar, y, y lo llevo a, ahora que llegué, porque yo llegué sin pretemporada, lamentablemente, no me pude presentar antes, por, porque, porque bueno, Tigre no, no me liberaba para venir, y acá habían empezado el 22, el 17 de diciembre, creo que habían empezado, eso es el 7 de enero, teniendo un partido el día, con Colo Colo, que fue el primero, creo que fueron 10 días después, entonces, mi mayor miedo era, no estar a la altura físicamente, de lo que me pedían los partidos, porque se venía, una seguidilla de partidos, y, y la verdad que me daba miedo, porque, ya había pasado por esto, digo, sin pretemporada, nuevamente, con, con la presión que, que, que se había tornado, con mi vuelta, que todos estaban esperando verme, y que, y que querían saber cómo estaba, que ya sabían que tenía 35 años, y demás, decidí traerme también un quineciólogo, que había trabajado conmigo en Cruzeiro, siguiendo más o menos los patrones, que, que yo trabajaba con, con el chico, que, que ahora está, está en Boca, y bueno, por suerte, jugué todos los partidos, no tuve ningún problema, ninguna molestia, ni nada, pero bueno, si algún chico está mirando, que le den mucha bola, a la, a la, a la fuerza, porque creo que es, que es algo importante, para poder aguantar los partidos. Te quería, eh, felicitar primero por tu nivel, ¿no? Yo quedé sorprendido, porque, cuando pasan los años, yo decía mucho que no te veías jugar en cancha, una cosa es ver la televisión, y otra cosa es verte en cancha, me llamó la atención, eh, me tocó un par de partidos de la U, y la velocidad con que estaba, eh, bueno, ahí hablabas de, de la preparación física, y todo eso, pero sigue siendo, hay jugadores que van retrocediendo en la cancha, sigue siendo ese jugador encarador, sigue siendo ese jugador, que, que le gusta ir al mano a mano, yo me acuerdo de ese primer partido que, que, que jugaste contra Guachipato, eh, por el torneo nacional, que te hicieron 150 foul, te agarraban, te ahí se iban turnando para hacerte el foul corto, el foul, no sé, el foul táctico, y tú mantenías el mismo entusiasmo, yo te pregunto, ¿cuánto, cuánto Walter Montillo queda? ¿Cuánto te proyectas? ¿Cuánto ha hecho esta, a lo mejor esta cuarentena, reflexionar sobre tu, tu tiempo en, en el fútbol? ¿Te gustaría retirarte en la U? Sí, sí, retirarme en la U me voy a retirar, eh, no sé si va a ser este año, o, o el año próximo, no, no lo sé todavía, yo había firmado un año para, para retirarme ahora a fin de año, pero bueno, no quiero tampoco tomar una, una decisión apresurada, nada más con todo esto que está pasando, que tanto tiempo sin jugar, entonces cuando llegue noviembre, diciembre, viendo a ver cómo, cómo está mi nivel, cómo, cómo está el equipo, cómo me siento yo, para, para seguir el año que viene, a ver qué quieren los dirigentes también, ahí tomaré una decisión, por el momento, quiero disfrutarlo, viste, tratar de, de ayudar, estoy en una, en una etapa de, de mi vida, que, pocas veces he podido disfrutar de jugar al fútbol, porque uno, eh, lo hace con una responsabilidad tan alta, que, que tiene una responsabilidad muy grande, de llevar, un escudo, eh, de la camiseta tan grande como es la U, en este caso, o en cualquier equipo, creo que, que, que intentaré disfrutar lo que me queda de fútbol, si será este año, o el año que viene, lo, lo, lo sabré a fin de año, pero la verdad que, por el momento, me vengo sintiendo bien, ojalá que, que cuando llegue a fin de año, me sienta de la misma manera, y que, que la U pueda, pueda cumplir los objetivos, que es lo más importante. Walter, a comienzo de esta temporada, uno decía, uno espera que lleguen bien los experimentados de la U, por todo este tema del defenso, ¿no? Es tu caso, Matías Rodríguez, y bueno, mucho más, sin embargo, me parece que los jóvenes tomaron un rol muy importante, gran nivel de Moya, Galani, Cornejo, y uno en especial, que te quiero preguntar, en particular, cómo entrenan, si es que dialogan entre ustedes, por el, por el tándem que hacen con Pablo Arángui, me parece que ha sido, de lo mejor del campeonato, descansas mucho en él, cómo es tu trabajo, junto al, al joven volante. Mirá, Pablo, es un jugador joven, pero con una experiencia, de un jugador grande, es, es simple jugar con él, porque es un jugador muy inteligente, eh, es un jugador que sabe, lo que está pasando en el partido, él sabe cuando tener, cuando tomar una pausa, él sabe cuando acelerar, él sabe cuando meter un cambio de frente, eh, la verdad que nos complementamos bien, eh, como dije en otras notas, creo que, tanto él, yo lo necesito a él, y él me necesita a mí, creo que, que a veces cuando, vos encontrás a, a un jugador que, que juega realmente bien, y te llevas tan bien adentro de la cancha, creo que lo tenés que cuidar, y lo tenés que aprovechar, yo le dije a él, él lo sabe, para mí, él es el mejor jugador del torneo, en este momento, eh, con tan pocos partidos, con una camiseta tan pesada, con la, con la, que, que está jugando, eh, es un jugador que ha marcado la diferencia en casi todos los partidos, y a veces cuando no, no le tocó por ahí aparecer, como en otros, que hace un gol, y te gana el partido, entonces, creo que, que tiene que seguir así, yo siempre, a él le dije, es un, un joven, un chico que, que está empezando, digamos, que está, en un equipo, muy lindo para jugar al fútbol, pero que no, se tiene que quedar solo con esto, tiene que seguir creciendo, él tiene que, tiene la suerte de haber jugado, eh, en la selección, de, de Chile, en la, en la menor, y el próximo paso es jugar en la mayor, entonces, él tiene que seguir con objetivos, a corto plazo, que, que lo van a hacer mejor jugador aún, y ojalá que nosotros lo podamos seguir disfrutando. Walter, ¿cómo fue la, sí, perdón, perdón, tenemos que cerrar, eh, Walter, ¿cómo fue la historia de, de tu hijo Santino con Luis Suárez? ¿Le mandó una carta? Luis Suárez le respondió, ¿se hizo alguna gestión para que él le respondiera? ¿Cómo funcionó eso? No, no, agarró el teléfono, y desde, un Instagram que se hizo, le mandó mensajes al Instagram, al privado, y como yo puse un video, porque me pareció gracioso, me pareció gracioso lo que había hecho, fue una, una, una travesura más que una maldad, eh, se ve que se hizo tan viral que le habrá llegado a, a Luis Suárez, y, y le mandó un video, le mandó un video a, a Santino, así que le, le agradecí, fue algo, eh, la humildad de los grandes, ¿no? Creo que, que no tenía la necesidad, no, no, no tendría por qué hacerlo, pero, pero bueno, la verdad que, que contento, contento que le haya respondido. ¿Y le escribió a alguien más aparte de Luis Suárez, o no? Sí, le escribió a Piqué, y le escribió a un falso Messi, porque creo que se, se equivocó desde Instagram, le escribió a un falso Messi. A Luis Suárez. Y el falso Messi le contestó, ¿no? No, no sabemos porque la cuenta que se había creado, yo la borré, la eliminé, porque primero me dio vergüenza, y segundo, que no me gusta que, que esté tocando las redes sociales solo, él tiene una red social que se la manejamos nosotros, pero, a modo de contarle a la gente cómo él va creciendo y demás, porque siempre están preguntando. Entonces, lo primero que hice fue borrar la red social que se había creado, y Suárez me lo mandó a mí, a mi Instagram. Entonces, por eso lo vi. Si le respondieron el otro, no lo sé. Qué buena, qué bueno, qué bueno, Walter Montillo, gracias por compartir esta historia, y, y bueno, siempre tu, 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 tu experiencia de vida, tu historia de vida, ha sido una inspiración para muchos, quienes, sobre todo, hemos tenido hijos que, que han tenido que luchar, la que han tenido que salir adelante, así que, desde ese lado, una admiración eterna, y, bueno, ojalá podamos vernos luego en una cancha de fútbol. Te mando un gran abrazo, Walter, y gracias por estar con nosotros. Ojalá, ojalá. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, y bueno, gracias por esta comunicación. Un beso.